¿Vas a seguir creyendo que en Chiapas la Cuatro te no representa a los mismos de siempre traidores, golpeadores y humanos? ¿Vas a seguir creyendo que en Chiapas la Cuatro te no representa a los mismos de siempre traidores, golpeadores y humanos? Tengo una familia, tengo dos niños menores de edad y soy una persona con una discapacidad, eso lo hicimos con anterioridad, pero desgraciadamente no me hicieron caso, nadie me ayudó, nadie me escuchó, lo único que pasó fue que eso fue el día viernes, el día sábado por la madrugada, el día sábado como las 12 de la noche para amanecer domingo, llegaron como 20 personas con chalecos y todos comandados por el contador Celso y llegaron arbitrariamente, yo estaba cenando con mi familia, arbitrariamente llegan y me empiezan a aventar y a quitar y empiezan a, como aves de rapiña, sacar todo lo que yo tenía, yo les dije, tengo una hoja de amparo, me amparé, apenas me amparé el viernes, me agarraron la hoja, me lo tiraron, me manotearon y empezaron a agarrar todo, pero ahí empezó la confrontación, mi hijito los empezó a grabar y en un momento dado de que mi hijo estaba grabado, yo nunca me di cuenta porque imagínense tener a 20 personas ahí encima de uno, me agarran a mí, lo agarran a mi, a mi mujer, entonces mi hijo está grabando y no sé en qué momento le golpean, sí, le golpean en la carita y ya, y más, estaba sentado en la sillita, se lo quitaron la silla de un golpe, lo golpearon, entonces mi mujer como fue, se libró, se salvó y va y le quita el celular y sigue grabando mientras yo me ponía en medio de tanto de los fiscales como de mi mujer para que no la fueran a golpear o nos fueran a quitar el celular, ya que con anterioridad la hoja de mi amparo que hice la tiraron, la pisotearon y empezaron a correr, a rajar todo y a robarse todo, me llevaron mis cosas, todo lo que yo tenía ahí, mi dinero y de cosas demás y todo va para arriba, no nos dieron ninguna explicación, les pedimos una orden de desalojo y no traían nada, al contrario ellos me dicen que iban sobre de mí, que iban a quitar todo eso y que les valía a cualquier persona, les mencioné a personas y me dijeron que yo les valía, entonces estos atropellos hicimos golpes, mi mujer la golpearon entre las dos fiscales, no sé si son fiscales o son malandras, pero la golpearon, la agarraron, un hombre la agarró de los brazos, las otras dos le empezaron a pegar, a jalar el pelo, todo eso hay evidencia en los videos, de todo lo que yo les estoy comentando hay videos, entonces yo pido que alguien, alguna autoridad de más arriba me ayude, porque aquí en lo que es municipio no hay ayuda, al contrario hay pura virtualidad y puro golpe y todo eso y nadie nos escucha, nadie nos abre las puertas, yo hoy en la mañana quise ir allá a entrar a la secretaría para hablar, para ver si todavía me pueden considerar, no me dejaron pasar, me detuvo un policía y una persona de ahí de municipio que no sé quién es y me tuve que salir por seguridad, por eso me vine hasta acá, ahorita me encuentro aquí grabando esto para que a la opinión pública se entere y se dé cuenta de toda la arbitrariedad que estamos sufriendo con lo que es todo municipio política fiscal principalmente comandada por el licenciado Croque y su brazo ejecutor, el contador Celso. Ok, mi amigo don Héctor, se me entristece escucharlo y realmente que ojalá su hijo no esté sumamente golpeado por personas que somos mismos tustlecos o somos chiapanecos o no sé quiénes son estos jóvenes que se prestan a estar golpeando a los ambulantes, a las personas que tienen un negocio y que quedan en vista de los ojos del presidente municipal Carlos Morales, ¿por qué se deriva de todo esto? ¿Qué es lo que le interesa a Carlos Morales de su negocio? ¿Por qué fueron contra usted? Pues fueron en contra mí porque yo soy el que estoy tocando puertas, dando a conocer todo lo que me está pasando, todas las adversidades que están cometiendo conmigo, porque toqué puertas, pedí ayuda con ellos, nunca me escucharon, entonces yo tengo que moverme por otro lado porque yo necesito el sustento para mis hijos porque es la única fuente de trabajo que yo tengo, entonces ahorita ya en lugar de eso llevo... ¿Pero por qué es un negocio don Héctor? ¿Por qué es un negocio? Por los intereses de unos baños públicos que van a hacer, que ya ven que es el negocio que están poniendo en los parques ahorita, los baños públicos, pero yo estaba de acuerdo, ok, van a poner un baño, está bien por la gente y todo también, pero por lo menos que me reubiquen, me hubieran dado algo más, no, pero en consecuencia de decir yo, denunciarlo, tengo puros golpes y todo, le pido a las autoridades competentes, me ayuden, me saquen de este problema porque yo ahorita me siento mal, amenazado, no sé qué vaya a pasar, a mí lo que me pase yo pongo como culpable y responsable de lo que me pueda pasar al licenciado Crocker y a Celso, que son los golpeadores del presidente que tiene, son los que mandan hacer el trabajo, son los que hacen el trabajo sucio, pido a la ciudadanía que esta denuncia que hago yo se difunda por favor, para que la gente conozca, qué clase de autoridades tenemos que nos están gobernando, señor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, usted ha sido el de las causas justas, el que ha ayudado, el que quiere que todo esto cambie, que se acabe el cochinero, señor aquí en Chiapas no se acaba el cochinero, sigue y se está haciendo más grande, se está viralizando todo esto, señor presidente, tome cartas en el asunto, mande una persona y que vea todo lo que está pasando aquí, solamente usted nos puede ayudar, no tenemos quien más nos ayude, señor presidente, se lo pido, por Dios, ayúdeme, ayúdeme, señor presidente, sáqueme de este problema que tengo, tengo miedo por mi vida, porque vayan a atentar conmigo y contra mi familia, ayúdeme, señor, protéjame, por favor, licenciado, póngase la mano en el corazón, yo soy un chiapaneco que trabaja, únicamente trabajo, no le hago mal a nadie, no pido más que trabajar para mi familia, señor presidente, se lo ruego y se lo suplico. Perfecto, don Héctor, este, pues ya lo escucharon, ciudadanos tus flecos, ¿qué podemos hacer? A ver, miren, la situación de don Héctor, que le lastimaron su mano, ustedes, según fiscales, policías que se prestan a estas situaciones, tarde y temprano van a caer, porque somos tus flecos, y nos vemos en la calle, nos vemos en todos lados. Señor presidente, ya basta de la simulación que se traen en Chiapas, le han vendido diferentes datos, estos corruptos que se infiltraron a Morena y todos aquellos que realmente traían los principios y las convicciones, los despojaron del partido y los dejaron sin nada. Ahora, la gente trabajadora que confió en usted, señor presidente, como su servidor, nos vemos y estamos pensando que somos traicionados, porque la confianza que le brindamos, hoy tenemos represalias, tenemos golpes, tenemos arbitrariedades, y las autoridades se prestan a que no salga a la luz las denuncias que se han puesto día a día, y hoy don Héctor es uno de ellos con su familia y su hijo. Pronto vamos a subir los videos y las imágenes de las lesiones, vamos a estar con don Héctor desde ahorita del inicio hasta fin, hasta encontrar la justicia. Y su negocio, señor Carlos Morales, no es usted absoluto. Hay un gobernador del estado de Chiapas, mi amigo Rutilio Escandón Cadenas, ojalá que Carlos Morales no te empape de lo que está haciendo. Y al próximo gobernador y al próximo presidente municipal que vengan, les encargamos, si no es este año, el cambio de gobierno, los busquen a estos delincuentes que realmente se están pasando con los chiapanecos y los capitalinos. Pero bueno, me despido desde mi canal, la verdad, con Gerard Corzo en la plataforma de YouTube. Señores, hagan conciencia, ciudadanos, ya basta, ya basta. Es justo que nosotros digamos ya. Porque si hoy le tocó don Héctor, al rato te va a tocar a ti, y al rato te voy a grabar a ti, mi estimado ciudadano. Bueno, es hora de parar a estos ladrones, malandros, vestidos de servidores públicos. Pero bueno, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, le mando un fuerte abrazo. Y mi amiga Claudia Sheudan, ojalá que no te estés tomando fotos con malandros, porque aquellos que se dicen que están con el pueblo, no es cierto. Los únicos que están con el pueblo es el mismo pueblo. Y teníamos un líder nacional, que lástima que la edad ya le alcanzó y su gobierno ya va a determinar, lástima. Y ojalá, mi amiga doctora, que tú lo sigas, pero con las mismas convicciones, la misma pensión y el mismo sentimiento hacia el pueblo. Pero bueno, fuerte abrazo. Hasta luego, señores. Compartan, comenten y lo hagamos viral. Que se entere todas las autoridades a nivel nacional que el estado de Chiapas y principalmente Tuxtla Gutiérrez no es lo que se dice. Nos vemos, señores. Todo contra la corrupción.